Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy me toca presentar el diario de Inazuma como lo hicimos cuando hicimos el diario de Raiden en esta vez nos van a hablar de Enkanomija y nos van a poner los nuevos mecanismos en el foro de Genshin Impact, como ya saben siempre lo saco, si están buscando el foro me lo piden allá abajito en los comentarios y con mucho gusto yo les paso el link por ahí para que usted lo vaya a leer si quiere y se informe de todo lo que pueda encontrar en el foro de Genshin Impact, donde siempre hay, aparte de esto hay muchas guías para por ejemplo eventos y cosas que usted pueda necesitar o tenga dudas, yo ahí he encontrado muchas cosas y el día de hoy voy a compartirles como primer paso porque también nos falta el del bestiario, nos muestran el día de hoy los nuevos mecanismos de Inazuma antes de ir al video chicos quiero decirles muchísimas gracias, hemos terminado ya casi prácticamente el año les deseo un inicio muy bueno de año y antes de eso también quiero decirles que el día de hoy miércoles si no me recuerdo se hace el sorteo de 50 dólares para aquellos que son miembros del canal y dos bendiciones para todos los del canal vale que estén suscritos y que obviamente sean o sean miembro pasemos ahora sí a la información que nos dan del foro sobre el diario Inazuma en Konomiya vámonos por allá chicos antes de iniciar el video quiero advertirles que hay spoiler y si no quieren saber nada del juego hasta cuando se lo vayan a enfrentar pues bueno a partir de este momento pues tienen que salir de aquí de este video y si bueno les quieren saber más sobre la información que realmente no considero que sea un spoiler sino es algo que realmente les va a servir puesto que en el anterior diario me encontré mucha gente en línea que tuvo problemas para hacer algunos mecanismos no sabía cómo resolverlo etc estos diarios que hacen los creadores del contenido del juego pues básicamente es para guiar a aquellos que tengan esas dudas y referencias así que chicos hay spoilers así que mucho ojo con aquellos que no quieran ser spoileados aunque realmente el trailer ya nos spoileó mucho de esto vale tenemos lo que es el diario de economía aquí podemos ver tranquilamente que aquí nos dice lo de los spoilers esto obviamente va a salir la versión 2.4 aquí nos muestra un vistazo de lo que es en economía vale posteriormente a eso nos dice que para poder participar en este evento hay que haber alcanzado el rango 30 y obviamente haber terminado los capítulos 2 y 3 perdón el capítulo 2 del acto 3 y haber completado las misiones del mundo aguas tranquilas y abismo pre-nilunado que básicamente creo que son las misiones que están dentro de la zona donde está Sangonomiya Kokomi vale donde está su templo para poder entrar a este evento en el mecanismo chicos vamos a encontrar algo importante a una nueva mecánica que me parece original vamos a encontrar una especie de día y noche en este mapa en el cual lo que podemos ver en la foto brillando del lado izquierdo perdón de este lado aunque es izquierdo el otro realmente pero bueno vamos a encontrar una luz que esa va a ser la que vamos a poder cambiar o al parecer vamos a poder cambiar los ciclos entre noche y día y esto va a afectar a todos los mecanismos que encontremos dentro de ese mapa vale aquí nos habla de que van a haber dos tipos como ya les dije y éstas se van a llamar la noche blanca que va a ser por así decirlo el día y la noche infinita que va a ser por así decirlo en la noche vamos a ver dos ciclos de sol y luna estos obviamente se van a ver afectados en ciertas cosas donde vamos a poder aquí donde cambiamos switch to heavenite esto es para cambiar en la noche negra por la noche infinita y switch white night esto es la noche blanca esto es de día y esto es de noche vale aquí nos dice que hay una serie de mecanismos especiales distribuidos por todo en economía esto ya había salido también en los spoilers anteriores de que saliera lo que es el avance de la 2.4 y si poseemos la abrida dorada en economía podrás activar el mecanismo y cambiar entre noche infinita y noche esto probablemente vaya ligado a la historia aquí no te lo dicen pero probablemente vaya ligado a la historia con lo cual primero recomiendo antes de iniciar todo en economía es vaya en directo historia 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 y la terminen para posteriormente ir a visitar completamente el mapa sin ningún problema salvo no recojan por así decirlo a menos que ya tengan el busca tesoros y esperen hasta que salga el mapa oficial de genshin y para recuerden donde aparecen todos los secretos y usted los pueda sacar no se les olvide ir directamente a la historia no recoger nada ningún cofre porque no se vayan a confundir para poder encontrar todos los objetos baúles cofres abismos si hay algún dominio o alguna cosa por ahí para que usted pueda recoger todo vale bien y obviamente este mecanismo va a cambiar entre la noche y el día también tenemos por aquí que nos va a mostrar que van a salir algo que se llaman las barras de luz de tocoyo en la noche blanca podrá eliminarse durante la noche infinita esto que quiere decir que por ejemplo en la de color amarillo que se supone que es la del día vamos a poder eliminarlas en la noche y las de la noche las vamos a poder eliminar en el día vale como lo vamos a hacer esto bueno aquí nos va a decir también que hay unas perturbaciones de aire de economía son conocidas como espectros solares estos fenómenos se dispersan o aparecerán entre el cambio del día esto obviamente también se va a ver afectado en algunos lugares vamos a encontrar los de noche en algunos vamos a encontrar los de día vale o pueden venir viceversa esto nada más nos muestra en una forma no sabemos si hay otras formas específicas así que mucho ojo con con esta parte vale ya tenemos los pedestales solares y nocturnos los cuales van a cambiar la apariencia cuando cambia el ciclo del día y la noche aquí nos muestran más o menos cómo están recargados obviamente tienen que ser diferente de noche del día estos aparecen durante su estado y podrás activarlos al acercarte a ellos sin embargo se reiniciarán al cambiar al noche y del día esto quiere decir que va a haber algunos artefactos que solamente van a funcionar en la noche o algunos eventos que solamente van a funcionar noche o algunos puzzles y otros en el día así que hay que tener cuidado de no confundirse si van a explorar toda la noche exploren todo el mapa toda la noche y posteriormente exploren todo el día o puede ser que a lo mejor haya que lo más seguro que lo haya este puzzle es donde tengas que ir primero la noche luego activar el día y volver a regresar y sucesivamente así que mucho ojito con eso y márquenos bien para que no se vayan a confundir vale mecanismos triangulares estos hay que tener cuidadito esto también son un tipo que van a estar afectados por el noche del día estos mecanismos se pueden activar atacando los desde cierta distancia es decir puede ser con un arquero con probablemente con un electro tras un tiempo el mecanismo se realizará si descubren mecanismos dañados prueba a observarlos durante la noche finita y se repararon esto y se repararán esto que quiere decir que por ejemplo si yo encuentro un mecanismo roto en el día pues obviamente voy a la noche y probablemente ya va a estar reparado o probablemente también sea viceversa va a haber lugares ocultos estos lugares ocultos probablemente sean donde haya cofre donde tendríamos más que ir si queremos encontrar una mayor cantidad de protegemas o cofres más raros nuevamente recomiendo esperen a que salga el mapa actualizado de genshin impact yo les voy a avisar cuando ya esté de hecho últimamente o inclusive en el de inazuma salió prácticamente a los pocos días y en los últimos actualizaciones como fueron la isla de sangonomi ya o la última isla de donde encontramos el ave de trueno o la pluma del ave de trueno que tenía como una niebla pues bueno esa isla enseguida salió la concesión enseguida me pusieron el mapa donde venían todos los tesoros para encontrar todo así que no se nos asusten recuerden aquí van a haber lugares ocultos así que tengan mucho cuidado de tomar en cuenta que puede ser que la misma puerta de dos colores vale a uno de día y uno de noche así que mucho cuidado con eso vale las llaves con patrón esto es la llave todavía no nos explican mucho pero hay que tener mucho cuidado cuando es logramos economía vamos a encontrar algunos artículos llamados llaves con patrón se originaron en economía y hay un total de cinco que son las que están viendo en pantalla que te se lo voy a poner más grande estas llaves patrones sirven para desbloquear la imagen de su sello correspondiente es decir vamos a encontrar algunos sellos en el mapa y teniendo esas llaves las vamos a poder desbloquear esto me imagino que probablemente nos encontraremos alguno u otro en la historia y posteriormente para sacar algunos otros secretos pues también vamos a tener que ver con las llaves de patrón hay que recolectar todas las que puedas y no olvides usarlas usarlas sabiamente vale aquí tenemos por ejemplo nos enseñan los cinco patrones esto tomen el spot o si quieren para que no las pierdan aquí nos dicen cómo es el diseño podemos ver que es el mismo diseño solamente que tienen algunos cambios ligeros cambios como podemos ver la luna por ejemplo aquí está completa y aquí por ejemplo en el día va a estar como rota vale al parecer va a haber dos tipos de reacciones una rota y una compuesta así que aparte de estos cinco puede ser que se vean de diferente manera en el día poquito con este en la noche se van a ver así y probablemente en el día se vean diferentes y solamente nos ponen una para que obviamente no pongan misterio lo que tuviera cuando te acerques a una llave con patrón aparecer una marca en el mapa aquí lo podemos ver aquí está la marca miren este prácticamente es una de estas vale vale es diferente vale aparece un diseño no aparece específicamente cuál es la llave pero si te acercas aquí aparece una especie de cuadrito vale bien dicho esto vamos por lo siguiente peces fantasmas estos peces fantasmas al parecer van a ser una especie de transportador de aire y en los cuales vamos a poder saltar y prácticamente nos va a elevar si saltamos esos peces que son unos raros peces no hay que moverse ojito con moverse porque te puedes caer prácticamente saltas dejan hay tu personaje y te le va a donde tenga que elevar te tenga que llevar a una zona más alta y luego te sueltas y activas tu planeador y llegas a donde tienes que llegar vale ojito con eso no se muevan mientras lo está transportando porque entonces se van a caer y pueden perder a su personaje se puede morir pero ya saben que lo pueden reanimar algunos mecanismos redondos en economía tienen una función parecida a las puertas físicas permiten tel transportarse vale recuerdan las puertas que había por ejemplo en la isla del trueno ya donde peleamos con esta este oceanidad por así decirlo bueno le digo oceanidad pero no es el electro oceanidad pues bueno que eran las puertas esas pues bueno estas van a ser las puertas acuáticas que vamos a usar también para teletransportando menos que nos va a convertir en una bolita de agua y nos va a llevar de un lugar a otro vale así que mucho ojito con eso y pues bueno hasta ahí chicos la parte de la primera parte de economía lo que son sus desafíos yo recomiendo que esperemos a que las mecánicas para vayamos aprendiendo recomiendo print punto número uno hacer la historia punto número 2 que ustedes no recogen los cofres hasta que termine la historia el número 3 esperen el mapa lo super importante es para el mapa para que vayan recogiendo o si van recogiendo vayan usando el mapa guía para que vayan recogiendo y vayan marcando lo que recojan y no se olviden nada y saquen el mayor provecho del 100% del mapa con los cofres recuerden que los cofres al día de hoy ya dan proto gemas y entre mayor sea el grado del cofre más proto gemas das algo súper importante para aquellos que queremos conseguir a songly así que mucho ojo con esto nos vemos hasta la próxima y subir saluda su presencia muchas ganas y espero les haya servido el la guía si les ha gustado mi contenido suscríbanse comentan compartan ya saben lo usual muchísimas gracias por tu atención nos vemos